Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Voy a compartirles este pequeño video introductorio. Muy bien. ¿Se puede escuchar? ¿Se escucha? Ticho, yo tengo una pregunta antes. Sí, dime, dime. ¿Vamos a tener clase ahorita o tan solo vamos a hablar de cualquier cosa como matemáticas? No, no, no. Sí vamos a tener clases. Solo que como es un tema bastante sencillo, quiero... No, pero capítulo uno. Sí, capítulo uno, capítulo uno. Pero el primero decía temas introductorios. ¿Ah, sí? Bueno, qué extraño, ¿no? A mí me han dicho que tengo que avanzar ya, capítulo uno. Venga, adelante. Pero estoy haciendo una breve introducción para que tengan el concepto y para que vean que es bastante interesante el tema. Ya, a ver. Sé que el video no tiene mucha resolución, pero lo importante es que escuchen. ¿Quién puede explicar el método de Newton y cómo se emplea? Se puede emplear para resolver ecuaciones no lineales. Impresionante. Muy, pero que muy bien. Me ha impresionado esa respuesta, sobre todo porque esta asignatura se llama ecuaciones no lineales. De acuerdo. Ahora que alguien me diga algo que no sepa. ¿Alguien? ¿Algún Albert Zainz? ¿Algún Albert? ¿Newton lo robó? ¿Disculpa? ¿Newton lo robó? Joseph Raphson había publicado el mismo método 50 años antes. Y si el valor inicial se aleja demasiado del cero, entonces falla. Disculpa, ¿cómo te llamas? Ben. Ben Campbell. Ben. Así que Ben Campbell sugiere que Joseph Raphson fue el autor original de este método. En ese caso, ¿por qué nunca se le atribuyó? Ah, claro. Newton tenía mejor manager. Y por otro lado, después de 1700, solamente sabemos de Raphson que descubrió la cábala unos 300. años antes de Madonna. Las puertas decide abrir otra puerta, digamos que elige la número 3, tras la cual aparece una cámara. Y ahora, Ben. El presentador va y te dice, Ben, sigues con la puerta número 1 o la cambias por la 2. Ben, te interesa. ¿Hasta ese momento, qué porcentaje tiene de ganar el premio? A ver si hay que estar atentos. Igual, porque si tiene la mitad. No, tenía el 33,3, ¿no? Porque dijo que había tres puertas. No, entonces sería un tercio, ¿sí? Esa sería la probabilidad. Un tercio. Esa, ¿cambiar de puerta? Sí. Espera. Recuerda que el presentador sabe dónde está el coche, así que, ¿cómo sabes que no intenta engañarte? ¿Y si utiliza la psicología al revés para que elijas la cabra? Bueno, en realidad no me importaría, porque mi respuesta está basada en la estadística, en el cambio de variable. ¿Cambio de variable? ¿Te ha hecho una simple pregunta? Es que eso lo ha cambiado todo. Ilumíranos. Cuando dijo por primera vez que eligiera una puerta, tenía un 33,3% de hacer la elección certera. Pero cuando se ha abierto una de las puertas y puedo volver a elegir, ya tengo un 66,7% si elijo cambiar. Así que escojo la puerta número 2, y gracias por ese 33,3% más de ventaja. Exacto. Chicos... Ya. Hasta ahí acaba prácticamente. La película se llama Black Jack, ya, pero lo importante es justo lo último que mencionó, que tenía que cambiar de puerta. ¿Y por qué tenía que cambiar de puerta? Bueno, eso es básicamente lo que se entiende en probabilidades. A ver, voy a presentarles. Ah, antes de presentar tengo que tomar la foto, así que chicos, por favor, sus cámaras encendidas. Debe ser la primera vez que están viendo el tema de probabilidad, ¿no? ¿Debería? ¿Sí? No sé, primero tengo que entender el tema para saber qué. Ah, bien. Ya, ok. Cámaras encendidas, por favor, chicos, voy a tomar la foto. ¿Cuál es el cumpleaños? ¿Cuál es el cumpleaños? ¿En qué sé si tienes que ver? ¿Cuál es el cumpleaños? ¿Cuál es el cumpleaños? Sí, dime. Yo les doy cámara apagada Es que Por donde yo estaba en computadora se reinició Y acabo de volver a ingresar Bueno, a veces pasa Bueno, cinco, cuatro Tres, dos Uno Perfecto Un momento, vamos a compartir Un momento Un momento Profesor, su audio está apagado Ah, ya Ahora sí, ahora sí, perdón Está muteado Gracias Entonces, el problema del presentador decía Al inicio teníamos Treinta y tres coma tres por ciento de posibilidades Dado que cada una de estas posibilidades O cada una de estas puertas Tiene un mismo valor, ¿no? Una misma probabilidad de De elegirse Bien Pero sabíamos que detrás de ellas hay un premio, ¿no? Detrás de ellas Vamos a poner que acá está el auto Y acá estaban las cabras, ¿no? Cabra y cabra Entonces decía que El presentador lo que hacía era mostrarle La puerta número tres ¿No? Entonces al mostrarle la puerta número tres Y se da cuenta que hay una cabra Entonces Sabemos que Esta ya no la va a tomar, ¿no? Y tendría que tomar o esta O esta ¿No? No sabe evidentemente dónde está el auto, ¿no? No necesariamente va a estar en la primera O en la segunda Él había tomado la primera Ya Entonces voy a borrar los nombrecitos Que están dentro de cada uno Ya Listo Y luego mencionó que Le estaban regalando treinta y tres coma tres por ciento Ah ¿Eso por qué? Bueno Él había elegido la puerta número uno ¿No? Como había tomado la puerta número uno Él tenía treinta y tres coma tres por ciento De probabilidades de elegir La correcta, ¿no? O sea, de elegir el auto Sin embargo Si él tomaba la dos O la puerta tres Si tomase las dos al mismo tiempo Entonces tendría sesenta y seis coma seis por ciento ¿Sí? Y eso es lo que estaba indicando en el video, ¿no? Al momento que el presentador le muestra una puerta Y ve la cabra Entonces Quiere decir en ese mismo momento Que si tú cambias la posición en la que estás A la segunda Vas a tener justamente este sesenta y seis coma seis por ciento Claro que ahora este sesenta y seis coma seis Ya no estaría representado solamente en la puerta que está acá en la trasera Sino en la segunda, ¿no? Haría que esto corresponda al sesenta y seis coma seis por ciento Y necesariamente tendríamos que cambiar de puerta para tener mayor posibilidad de obtener el auto ¿Ya? Eso es lo que explica en el video Claro que si yo me quedara con la primera puerta Tendría solamente este porcentaje para ganar Entonces a mí me conviene cambiar de puerta Muchas veces las personas no cambian de puerta ¿Ya? En los programas de televisión también seguramente pasa eso Entonces La idea es que tú cambies de puerta, ¿no? ¿Por qué? Porque allí te están regalando treinta y tres coma tres por ciento adicional ¿Ya? Y esto es lo interesante de probabilidades ¿Ya? Y más que nada de las matemáticas Bien Entonces Ahora sí Habiéndoles dado la introducción Con respecto a probabilidades Ahora sí Vamos a definir lo que es una probabilidad Bueno Una probabilidad Es un evento Asociado a un número racional Que va entre cero y uno ¿Ok? Y dice El cual se llama probabilidad Básicamente es el cociente De dividir el número de casos a favor Que ocurra el suceso Entre el número de casos posibles O número total de casos Bien acertado Si el suceso es A Entonces sería La probabilidad De que ocurra A Va a ser el número de casos a favor de A Entre el número de casos posibles Ok Por ejemplo Dice Calcular la probabilidad De obtener Un sello Al lanzar una moneda Bueno El espacio muestral Que lo está representando Por la letra E Acá Sin embargo En los libros En los textos Serios Lo representan Por la letra Omega ¿Ya? Y la letra Omega Es esta ¿Ya? En los textos Más adelante Seguramente lo van a ver Y se representa Por esta letra griega Que se llama Omega ¿Ya? Acá lo han puesto Con la letra E Bueno Entonces dice El número de casos Para totales Al lanzar una moneda Van a ser dos ¿No? O sale cara O sale sello Entonces sería El número de casos Totales El suceso Dice que va a ser A El suceso va a ser Cuando sale sello Ah ok Entonces El A Va a ser cuando sale S nada más ¿No? De sello ¿Sí? Entonces el número de casos Favorables Para A Sería uno Por lo tanto La probabilidad sería El número de casos De A Entre el número de casos Del espacio muestral Vendría a ser Todo ¿No? Uno entre dos ¿Sí? Y esto corresponde A un medio Claro que la probabilidad Lo pueden expresar Como fracción O como porcentaje ¿No? Multiplican por cien Y le agregan Simbolito ¿No? Y esto sería Cincuenta por cien O Un medio ¿Ya? Cualquiera de las dos ¿Sí? Bien Ahora Continuando un poquito Con Con respecto Al Al marco teórico Yo He agregado Algunas Cuestiones Con respecto Al A un libro Que me gusta bastante El cual se llama Rufino Moya Es bastante sencillo De encontrarlo Miren Por ejemplo Yo les comparto acá ¿Cómo lo encuentro? Lo único que hice Fue lo siguiente Por si es que alguno Tiene curiosidad De descargarlo Escribí literalmente Rufino Moya Estadística Probabilidades Di clic a la primera Y ahí está ¿Ya? Bastante rápido Y sencillo Entonces he extraído Un par de casos De este librito Que es un libro Bastante serio Que incluso hasta ahorita Yo lo uso ¿Ya? Y les va a servir Seguramente Para Ya cuando Terminen la universidad Quieren hacer una tesis O demás También les va a servir ¿Ya? Entonces De acá Hasta el final De sus vidas Seguramente ¿Ya? Entonces Acá miren Mencionan Lo que es El experimento Editorio El experimento El espacio muestral Experimentos unidos O excluyentes Entonces Si quieren detallar más Leerse las primeras 10 páginas De esto O 5 o 6 páginas Creo que son Y suficiente ¿Ya? A ver Entonces ahora sí Les muestro las diapositivas De ahí extraído Bien Entonces dice Espacio muestral Espacio muestral Se llama Al Se llama Llamaremos Espacio muestral Asociado a un experimento Aleatorio Epsilon Bueno acá lo representan Con la letra griega Epsilon Al conjunto de todos Los resultados posibles De dicho experimento Y lo denotaremos Por omega ¿No? Como les había mencionado Así por ejemplo Los espacios muestrales Asociados a los experimentos ¿No? Por ejemplo El primer experimento Que es lo más clásico Que van a tener Es el cara y sello ¿No? El lanzamiento de una moneda ¿A qué experimento Creen que se refiera El siguiente? El epsilon 2 Omega 2 El espacio muestral Ajá Ajá Bueno Al cubo O al ¿Cómo se dice? Al dado Dado ¿No? Claro El dado Con seis caras Y con seis numeritos ¿No? Entonces esto vendría a ser Cuando nosotros lanzamos un dado Esto vendría a ser el espacio muestral ¿No? Que vendría a ser Todas las caras del dado ¿Ok? Esto lo he puesto Adicionalmente Dado que Siento que Es mejor darle Las definiciones formales Desde Ustedes ya están Pequeños Cosas que cuando están Cuando van creciendo Ya van a saber De que De dónde vienen Las definiciones formales ¿No? Entonces Con esto Ya ustedes van a tener Algo serio Bien Un ejemplito más Dice Se lanza una moneda Y un dado Simultáneamente Y se observan Las caras superiores Dice La tabla De dos entradas Es como sigue O sea Esta tablita Nos va a indicar Todos los valores Que se encuentran Dentro de esta tablita Vendría a ser El espacio muestral ¿Ya? Como dice que lanzamos La moneda y el dado Al mismo tiempo Quiere decir Que va a haber Un momento En el cual la moneda Va a ser Cara ¿Ya? Y después Se va a combinar Con cada una De las posibilidades Del cubo ¿No? Que vendría a ser Cuando sale Uno en el cubo Claro En la cara superior Del cubo Cuando sale dos Cuando sale tres Cuatro Cinco Y seis Cada una de estas Es para cuando sale Cara En la moneda ¿Sí? Cuando sale sello Ocurrirá Exactamente lo mismo ¿No? Entonces el espacio muestral ¿Cuál sería? Serían todos los elementos Que están acá adentro Y justamente los detallan acá Como pares ordenados ¿No? Un par ordenado C1 C2 C3 C4 C5 C6 Y así ¿No? ¿Cuántos habrán? ¿Cuántos pares ordenados? Doce Claro Doce Claro Seis De correspondientes A los que salen con cara Seis correspondientes A los que salen con sello Entonces son doce ¿Ya? Listo Si yo les preguntaría ¿Cuál sería la probabilidad De obtener un dos En el cubo Independientemente si sale cara O sello ¿Cuál sería? No importando si sale cara o sello Obtener el dos Nada más ¿Cuál sería? ¿Cuáles serían sus casos favorables? Los casos totales Evidentemente son doce ¿No? ¿Cuáles serían los favorables? ¿Cuáles serían los favorables? ¿Cuáles serían? A ver ¿Quién me responde? Nadie Que salga solamente el dos Sin importar Si fuera cara o sello A ver Este sería el primer caso favorable ¿O no? ¿Sí? C2 Cuando sale cara Y el numerito dos ¿Y el segundo ¿Cuál sería? A ver S2 S2 Ajá ¿2 de 12? Claro 2 de 12 Exacto Ajá 2 de 12 O sea 2 entre 12 Sería la probabilidad De lo que les estoy preguntando Sería 2 entre 12 ¿Puedo simplificar? Claro Un sexto Ajá Entonces la probabilidad sería Un sexto ¿Ya? Entonces lo vamos a dejar en flexión No lo vamos a pasar a porcentaje Para no complicarnos la vida Entonces así sería ¿Ya? Listo Bien Un ejemplito más Y este ejemplo lo he tomado también de libro ¿Ya? Lo estoy tomando más que nada Porque No quiero estar poniendo todos estos casos ¿Ya? Entonces el ejemplo dice lo siguiente Dice Se lanzan dos dados simultáneamente Y se observan las caras superiores La tabla que sigue Muestra los resultados posibles del experimento Dice El primer dado Tiene los numeritos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Y el segundo también 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Entonces todas las posibilidades Si lanzamos los dados al mismo tiempo Sería Que los dos dados nos salgan 1 y 1 Que en los dos dados nos salgan 1 y 2 1 y 3 1 y 4 1 y 5 1 y 6 ¿Sí? Ahí está la primera línea La segunda línea La segunda fila Vendría a ser cuando sale Dos combinado con cada uno De los otros resultados ¿No? 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6 Y será así sucesivamente Hasta la fila 6 ¿Sí? Ahora Este vendría a ser el espacio muestral Todos los elementos que están Estoy encerrando con el azul Vendría a ser el espacio muestral De este evento ¿No? Ahora Si yo les preguntara ¿Cuál sería la probabilidad De obtener la suma 7 Al lanzar dos dados al mismo tiempo ¿Qué me responderían? Suma 7 Bueno Identificaría ¿No? ¿Dónde es que se da la suma 7? A ver ¿Quién me dice? ¿Dónde? El primer par ordenado 1, 6 Ya 1, 6 Perfecto ¿Cuál más? A ver, ¿alguien más? 5, 2 Claro Mira, por ahí me dijeron 5, 2 2, 5 ¿Qué más? 3, 4 Correcto 3, 4 ¿Qué más? ¿Hay más o no? 4, 3 Claro 4, 3 Y falta 1 6, 1 Exacto ¿Cuántos casos son entonces? ¿Cuántos circulitos? 6 Claro 6 6 a favor ¿De cuántos casos en total? De 36 De 36 en total 6, 1 6, 6 Por lo tanto 1 sexto ¿Sí? Entonces si les preguntara Para la suma 7 Ah, bueno Son 7, ¿no? Son 7 casos Entonces vamos contando ¿No? Claro que para los Para los ejercicios Ustedes tendrían que tener Esta tablita O realizarla ¿No? Claro Porque si yo les preguntara Por ejemplo ¿Cuánto sería la probabilidad De que la suma sea 2? A ver ¿Qué me responden? ¿Qué? De 1 entre 36 Ajá 1 entre 36 El único Va a ser este, ¿no? 1,1 Nada más Listo Entonces Ya saben Cómo se calcula La probabilidad Es bastante sencillo ¿Sí? Ver los casos totales Y los casos que están a favor Nada más ¿Ya? Ahora sí Vamos con los problemas Del libro Ah Pero antes Detallarles Lo siguiente La tarea Va a ser Los problemas espejo Por acuerdo General con los profesores ¿Ya? Entonces ahora solamente van a ser Tres problemitas ¿Ya? El problema Un espejo El problema Dos espejo Y el problema Tres espejo ¿Esto es la tarea Por esta semana? Sí Esa va a ser su tarea Para esta Y para las que siguen Eso va a ser En todos los cursos De matemática Probablemente ¿No? Depende de cada profesor Pero en realidad Ya Ya lo Ya lo acordaron Ya Justamente el día de ayer Tuvimos una reunión Con los profesores Y quedamos Y quedamos En que las tareas Van a ser Solamente los problemas espejo ¿Ya? Bien Por ese motivo Vamos a empezar A partir De esta parte Que creo que se llama Sigamos practicando ¿No? ¿Sí? Entonces vamos a empezar Con estos problemas ¿Los dos espejos O uno de los Uno O sea Uno en rojo Dos en rojo Otro No, no, no Solamente los espejos O sea Los que están en azul Nada más Van a hacer su tarea Sí O sea No tenemos los libros Ah, claro Bueno, sé que ahorita No tienen los libros Sin embargo Se van a compartir Las dispositivas ¿Ya? Entonces al término De la clase Yo voy a Bueno Al término de esta primera hora Yo les voy a compartir Las dispositivas No se preocupen ¿Ya? Sí sé que todavía No entran los libros ¿Ya? Pero mientras tanto Tomen atención ¿Ya? Entonces Ya saben que su tarea Van a ser los tres espejos Igual Lo he detallado En la plataforma ¿Ya? Igual yo voy a resolver Los tres problemas Que están en rojo Así que Bueno Espero que todos presenten ¿No? Porque siempre hay alumnos Que todavía no me presentan tareas Entonces Me parece extraño Todavía Bien Nos quedan 15 minutitos Entonces vamos a avanzar Con un par de ejercicios De si vamos practicando Bien Primer ejercicio Dice Se lanza un dado Y dice ¿Cuál es la probabilidad De obtener Un número Menor O igual Que 5? Bien Al lanzar un dado El experimento Sería Digamos El experimento A ¿Ya? Entonces dice ¿Cuál es la probabilidad De obtener Un número Menor O igual Que 5? ¿Cuál serían Los casos Totales? Para empezar La probabilidad La probabilidad Bueno Primero El espacio muestral ¿No? Que lo podemos Denominar Por la letra E O la letra Omega Sería Sería 1 2 3 4 5 Y 6 ¿Sí? Ahora me piden El suceso A El suceso A Dice que ¿Cuál es la probabilidad De obtener un número Menor O igual Que 5? Ah bueno Sería 1 2 3 4 ¿Tomo el 5 O no lo tomo? Ah Sí Porque te pide Menor O igual Ajá Menor O igual Igual ¿No? Entonces 5 Entonces ahora sí Puedo calcular La probabilidad De A ¿No? Sería El número De casos favorables ¿Cuáles son? 5 5 ¿Y el número De casos Totales? 6 Listo Entonces sería 5 sextos ¿No? Y nada más Listo Se acabó Ahí nada más Bastante sencillo En verdad ¿No? Solamente es cuestión De detallar ¿Qué es lo que Se va a dividir? Eso sería todo A ver Realicen por favor El ejercicio Número 2 Les dejo unos segundos Y me dicen Sus respuestas Por el chat ¿Ya? Ya Mientras tanto Creo que ya están Todos presentes A ver Vamos a verificar Sí Somos 21 Sé que sí Deben estar Todos presentes Bien Cisneros Falconexio Mara ¿Se encuentra? Cisneros Bueno Bueno Voy a ir tomando La lista Chicos Recuerden que Hay personas Que todavía Tienen que dar Su Examen de recuperación Justamente En breve Los Llamo Ok Un momentito Sé que No se está comportando A ver A ver A ver A ver Ahí está el problemita Ya Ahí lo tienen Bien Me van dando Sus respuestas En el chat Por favor Claro Ya La persona Me respondió Profesora ¿Me podría Volver A explicar El problema O no Por favor Sí Un momentito Termino de tomar La asistencia Y te lo explico Ok Gracias Bien Alonso Entonces Presente Cabrera Camargo Presente Camargo Flores Presente Cristina Presente Correa Velásquez Presente Estacia Mendoza Presente Tichar Alcon Perra Ahí Levanto la mano Perra Rodríguez Presente Herrera Rafa ¿Jolker Ruperto? Presente Gaso Viles Maduña González Presente Profesor Mateo Álvarez Presente Profesor Mauricio Campo Menacho Flores Presente Moreno Romero Ahí lo veo Rodríguez Valdés Rodríguez Valdés Presente Sosa Arista Presente Vera Terrillo Presente Y Vera Stenglutado Presente Ok Bien Entonces solamente faltó Lazo Avilés Y Mauricio Campo Bien A ver Voy a comentar Las personas que van a dar Su examen A las 8 y 50 Hasta las 9 y 30 El examen de recuperación Básicamente es el examen final Ya Y las personas son las siguientes Creo que si están todos presentes A ver Es Cisneros Falcone Correa Velásquez Ferrer Rodríguez Herrera Rafa Madueño González Rodríguez Valdés Y Vera Siguirotado Ya Esas son todas las personas que van a dar el examen de recuperación Básicamente es porque Bueno En sus finales Si han tenido Nota aceptable Sin embargo En sus parciales No Entonces Para reemplazar la nota de su parcial Preferiblemente Que den examen de recuperación Y Con eso Ya se reemplaza esa nota ¿No? Entonces Ya saben Por favor Las personas que tienen que dar su examen A las 8 y 50 Inician Ya Eso está en la misma plataforma Si hay algún problema Igual me lo hacen Me lo hacen saber Bien Ahorita son las 8 y 32 Si no 8 y 32 Ya Perfecto Entonces ahora sí Continuamos Por ahí me dijeron ya la respuesta Profesor Podría explicar Ah Verdad Verdad Sí 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 Ya a ver Te comento nuevamente Bien Dice Se lanza el dado Y dice ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número menor o igual que 5? Entonces Al lanzar un dado Nosotros tenemos En cada cara Tenemos un numerito ¿No? Lo cual sería El 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ¿No? En el dado Entonces Esto vendría a ser el espacio muestral Este que dice acá E Este vendría a ser el espacio muestral ¿Qué quiere decir espacio muestral? Ah El espacio muestral es Donde nosotros vamos a mostrar Todos los casos totales ¿Ya? Y este de acá Van a ser los casos favorables Casos favorables ¿Sí? ¿Cuáles son los casos favorables? Bueno Menor o igual que 5 Sería desde el 1 Hasta el 5 ¿No? Entonces ¿Cuántos casos son? Son 5 ¿No? Por lo tanto ¿Qué hacemos para calcular la probabilidad? Sería Casos favorables Que son 5 Entre La cantidad de casos totales ¿Sí? Y eso vendría a darnos el resultado ¿Sí? Ahora sí ¿Verdad? Sí profesor Gracias Listo Bien Entonces vamos al ejercicio número 2 Dice Si lanzamos un dado ¿Cuál es la probabilidad de obtener 5 en la cara superior? Bueno Los casos totales Para empezar Sería 6 De nuevo ¿No? 1 2 3 4 5 6 ¿Sí? Los casos favorables Ya Que lo vamos a llamar A De nuevo Sería Obtener el 5 Bueno Solo un caso ¿No? Si quisiéramos calcular La probabilidad de A Sería Dividir ¿Cuántos tenemos acá? 1 ¿Cuántos tenemos acá? 6 Entonces Un sexto ¿Sí? Listo Entonces Nada más sería eso ¿Ya? A ver Creo que lo hemos colocado Un poco diferente Acá un ratito B de A N de A N de Ya Ya Claro Entonces Acá le podemos llamar N de A ¿No? Listo Ahí está El número de elementos Del suceso A Que vendría a ser En este caso Un elemento ¿No? El elemento sería El 5 ¿Sí? Ah Es de razonamiento matemático Del curso que estamos A ver De razonamiento matemático Por si acaso Ya Entonces Entra a la plataforma Y Dagan examen de razonamiento matemático A las 8 y 50 Bien Chicos Entonces Ahora sí Avanzamos con el siguiente ejercicio ¿Sí? Espero que ya lo tengan Todos copiados ¿Sí? ¿Lo tienen? ¿O lo destruyen? No vamos a dar global ¿O sí? Sí, sí ¿Quién dice que no? Sí Sí Van a dar global El global Está sencillo No se preocupen Profesor ¿Y cuándo Van a entregar Los libros? Ah Los libros Según tengo entendido Es a partir Del día de mañana Luana Luana De todas formas Tienes que darlo Porque No El promedio final El promedio del examen final Bueno La nota del examen final No es la única nota Que se da ¿No? ¿En qué plataforma? ¿En la antigua O en la nueva? No, en la nueva Todo es en la nueva ¿Sí? Ya Ahora sí Avanzo ya ¿Y si no entendí el ejercicio de 2 ¿Me pude explicar? Ah, claro A ver Ahora sí El suceso A Ya Que es este de acá Que vendría a ser ¿Cuál es la probabilidad De obtener El 5 en la cara superior? Entonces ¿Cuántos casos Tenemos a favor? Bueno El único caso Que tenemos a favor Es cuando sale El numerito 5 ¿No? Entonces Acá ¿Cuántos son los elementos? Uno ¿No? Por lo tanto Puse uno acá ¿Sí? Claro Por eso puse uno Bien ¿Cuántos son los casos totales? Serían 6 ¿No? Desde el 1 Hasta el 6 ¿Está bien? Ahora sí Gerardo Sí Gracias Ya Listo Entonces Paso al siguiente ejercicio Bien Dice Se lanzan simultáneamente Un dado blanco Y un dado negro ¿Cuál es la probabilidad De obtener 5 en el blanco Y 2 en el negro Bueno Para este ejercicio Lo que voy a hacer Va a ser Retroceder un poquito Ajá Y llegamos hasta acá A ver Si el primer dado Dice que es blanco ¿No? Blanco Y el segundo dado Dice que es negro Ajá Entonces borro acá Bien Ahora sí Este es el espacio muestral ¿No? Donde me están mostrando Todas las posibilidades Ya sea del blanco O del negro ¿Dónde el blanco Tiene el 5? Ah bueno Ubico la fila 5 ¿Listo? Este vendría a ser 5 Y el negro Dice que tendría que ser 2 Ajá Por lo tanto No está hablando De este elemento ¿No? ¿Cuántos elementos Tengo en el espacio muestral? 36 ¿Sí? 36 Sería 6 En esta De estas filas Y 6 columnas ¿No? Un total de 36 elementos Casos a favor Solo 1 Entonces sería 1 De 36 Esa sería nuestra respuesta Entonces En el ejercicio 3 Directamente ¿Sí? ¿Se entendió? Profesor ¿Por qué 36? Ajá Tienes 6 En esta fila Y tienes 6 acá En la columna ¿No? 6 por 6 36 O si no lo ves así Sería contar ¿No? Este es 1 2 3 4 5 6 Ah ya Estás contando Cada uno de estos pares ordenados Los cuentas Todas las filas Todas las filas Ajá Sí Exacto Ah ya Bueno Y el caso a favor Sería solamente este ¿No? 5 Y 2 Bien chicos Entonces La respuesta sería Directamente 1 de 36 Del gráfico ¿Sí? Del gráfico Esta sería También hay una posibilidad Tan solo una posibilidad Que salga 5 y 2 En 5 en el blanco Y 2 en el negro Ajá Sí Tan solo hay una posibilidad Sí Claro Lanzarlos al mismo tiempo Bueno Bueno Nos queda menos de un minuto Chicos Entonces Ya saben por favor Los que tienen que dar examen 8 y 50 Inician Y bueno El resto por favor Chequeen Las diapositivas Que voy a enviarlas Justamente Ahora ya Ahora lo guardo Guardo las diapositivas Y se las envío Por El whatsapp ¿Ya? Dado que Sé que ninguno tiene los libros ¿No? Ahora mismo guardo Y se las envío Bien chicos Entonces Nos vemos en breves 8 y 50 Volvemos Por favor Ya saben Puntual No había terminado de copiar Ah Bueno No te preocupes Ahorita mando las diapositivas Voy a guardar Y envío Tal como están Ok Gracias Ya Listo Si no Debíamos que ver Todo el video Sí